¿Qué tal, Soraya? Vienes así como disculpándote, como diciendo, bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy, sí. ¿Y si eres una de las mujeres más poderosas de Europa? Lo dice, hay una publicación norteamericana, el USA Today, que dice esto. Es verdad que tiene mucho poder. Nunca ha venido nadie a este programa con tanto poder como tú. No me lo creo. Famosos, muy famosos, sí, pero tú eres, tú coordinas todos los ministerios, coordinas también el ministro de la presidencia, portavoz del gobierno, vicepresidenta, o sea, mucho poder. Yo quiero saber qué se siente con tanto poder. O sea, ¿cuál sería el sentimiento principal? Es ansiedad por la responsabilidad, es vértigo, porque si levantas el teléfono puedes liar la parda, es soledad, porque en el fondo nadie te entiende. Es una mezcla de muchas cosas y según el día y según el tema. En general es responsabilidad, es adrenalina, también, ansiedad alguna vez. Lo de la soledad es menor, porque los vicepresidentes tenemos una cosa buena. ¿Cuál? El comodín de la llamada. Si la cosa se pone muy chunga, tienes una llamada. Castillo, no había caído en la cuenta, qué tonto soy, no me había dado cuenta que tú tienes el teléfono de Rajoy, claro. Sí, me lo ha dado, me lo ha dado. Me dijo que convenía. ¿Y notas que la gente se acojona cuando habla contigo? No te creas. Me gustaría, ¿eh? Pero no todos. Pero no tiene que ser fácil, porque claro, tú tienes un trabajo, cada uno tiene un trabajo, los que tienen, los que tienen la suerte de tenerlo. Efectivamente. ¿Vale? Pero tú tienes un trabajo en el que tú sabes seguro que todos los días te van a poner a parir en el periódico. Ah, de eso ya... Sé que ponerse zen y... Sí, te afecta. Sí que, hombre, te afecta. Sobre todo, vamos a ver, si es por el terreno político, estás más hecho. Si es por el terreno personal o familiar, ahí duele un poquito más. Ajá, ¿y se meten también con esto? Sí, yo creo que esa barrera se ha traspasado. No estoy muy de acuerdo, pero se ha traspasado esa barrera. ¿Y ahí te han hecho daño? Ahí sí, ahí sí. ¿Y lo otro, cómo es? Porque claro, los titulares salen por la noche. Salen por la noche, sí. ¿Y os llamáis todos y tal? No, mira, el que inventó mandar las portadas de los periódicos por la noche habría que expulsarlo del gobierno, porque tú estás ya tranquilamente y a las once, once y media te van llegando las portadas. Ya te vas calentando. Ya no duermes igual. No duermes igual. En alguna noche digo, voy a dejar el móvil en el cuarto de baño. Hay un ratico. Ah, sí, porque te llegan mensajes. Y cuando secuestran una portada, si secuestran una portada, eso es que te vas a comer un marrón al día siguiente... Si a las dos de la mañana la portada no ha llegado... Ruina. Ruina total. Es que has jorobado. Pero bueno, oye... Ajá. ¿Y cómo sigue después? O sea, os preparáis, viene la prensa, vienen una serie de cosas y entonces hacéis una reunión de decir, ¿habéis visto el país, el mundo, el ABC? ¿Qué hacemos? Generalmente ya por la mañana ya nos vamos mandando mensajes. Entonces ya va subiendo el nivel del acaloramiento y después lo vamos bajando. Porque os cabrearéis mucho pero luego tenéis que estar educados. Hombre, claro, por supuesto. Yo creo que cada vez más la reacción es más racional. Sobre todo, vamos a ver, nosotros somos la noticia a veces. Dicen, pero si no es así, pues ¿cómo lo hemos podido contar tan mal? ¿O cómo nos han podido entender tan mal? ¿O quién ha contado esto? Que esa también, ¿eh? Que esto no debería haberse contado, que le iba a contar el presidente del gobierno, o que no está aprobado, o que no está tal. Y esa sí que... Esas también hay que gestionarlas. No, no nos aburrís nada. El tema de la corrupción. Hablemos del tema de la corrupción porque no tiene que ser nada fácil. No. De todos los casos de corrupción que ha habido en tu partido, ¿cuál ha sido el que más te ha dolido? ¿El que no te esperabas? Yo creo que al final te duelen todos, ¿no? De alguien que conoces o que a lo mejor ha compartido una responsabilidad parecida a la que tienes ahora, te lo esperas menos. Pero al final, yo te digo una cosa, te acaban doliendo igual los de tu partido, los del de Enfrente, los de otras instituciones que nada tienen que ver con el gobierno, porque al final es un descrédito para todos. Si la gente curra mucho para tratar de hacer las cosas bien, la gente en general en este trabajo tiene mucha ilusión. Y al final, pues mira, yo creo que la corrupción, los corruptos, al final tienen poca ideología y poca vergüenza. A veces los has tenido en un despacho muy cercano, ¿no? Me imagino que esto no tiene que ser sencillo. Bueno, muy cercano, muy cercano o no, pero... Pero, ¿sabes? La sensación que tienes es que la política es muy bonita, el servicio público es muy bonito, poder cambiar las cosas, poder acabar con ciertos abusos, poder poner en marcha proyectos, pues es un trabajo muy interesante. Y a la gente que le gusta y que tiene vocación, pues ver que para algunos es un trampolín, para otras cosas, pues fastidia. Porque al final, pues nos meten a todos en el mismo saco. Y yo también lo entiendo, ¿eh? Que la gente tiene esa desconfianza y más cuando se pasan dificultades, cuando la gente está haciendo muchos esfuerzos, cuando se exige mucha más ejemplaridad y mucha más dignidad que en otros momentos. Y yo creo que hace el esfuerzo personal, ¿eh? A rato le han quitado hoy el pasaporte. A rato le han quitado el pasaporte, sí. No puede salir de España. Pues mira, yo creo que hay una cosa importante, y es tener todo el mundo la tranquilidad de que aquí, si alguien la ha hecho, la va a pagar. Y que la ley es igual para todos, los jueces te juzgan con independencia de lo que hayas sido, lo que hayas podido hacer después de haberlo sido. Y yo creo que esa es la tranquilidad que al menos tenemos que tener, o que yo tengo, ¿no? Que la gente vaya sabiendo de que pueden haber pasado muchos años, desde que tú te corrompiste o cometiste un delito, hasta que te juzgan, pero que al final te van a acabar juzgando. Claro, pero decías antes que cuando tú estás trabajando y de repente te manchan, aunque no hayas hecho nada, tú también estás manchada. Yo entiendo que eso es muy difícil, pero si hubieses estado en el caso de Rajoy, ¿habrías salido a través de un plasma para hablar de Bárcenas? Mira, ese día era un acto del partido, que suelen ser internos, ¿no? Y que después se explica en una rueda de prensa, y se tomó la decisión de que lo que allí se dijera fuera público. Luego, claro, pues a veces no piensas que puede ser interpretado de la otra manera, pero fue precisamente, pues eso, para en un momento complicado, en que el presidente del gobierno consideró que tenía que dar explicaciones y que las dio él personalmente. Sí, pero a través de un plasma, Soraya, que es que una rueda de prensa es una rueda de prensa porque te hacen preguntas, si sales a través de un plasma es otra cosa. Pues si en ese momento, porque mira, cuando tú ya ese día, los pones todos públicamente, dices, mira, estos son mis declaraciones de la renta desde el primer día hasta el último, ¿qué es lo mismo que te da ya? Contestar ruedas de prensa, contestar una rueda de prensa, si ya estás poniendo negros o blancos y diciendo, esta es mi vida económica, es esta, ¿no? Lo que pasa es que a veces, pues no piensas que las cosas van a ser interpretadas de una u otra manera y te equivocas. ¿Es fácil hacerle sugerencias a Rajoy? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Le llamas y subes al despacho? Sí, sí, sí. Pero tú eres una mujer enérgica, Soraya, tú eres una mujer de acción, no te pone nerviosa a veces el presidente, no subirías al despacho, lo cogerías y lo zalandearía a día. ¡Reacciona! ¡Eres el presidente! ¡Habla! Sí, claro, pero si, por ejemplo, si hubiera, si le hubiera, que le zarandearon a algunos, ¿eh? Toma, pide el rescate, pide el rescate. Si no llega a estar templado y sereno, hubiéramos pedido el rescate y ahora no estábamos como estamos. O sea que para algunas cosas la serenidad es una garantía. A mí los nerviosillos también me ponen un poco... Sí. 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 Bueno, pero, tío, pero... ¿Y los tranquilotes? Para algunas cosas no está mal. ¿Sabes ver el lado positivo de la gente? Pero a veces los españoles, que estamos aquí mirándolas, que de repente un día llegó lo de la crisis y que lo empezamos a pasar mal y tal, a veces necesitas a tu líder, a tu presidente saliendo y diciendo ha pasado esto, tenemos un marrón, lo vamos a solucionar, no de repente que esté como desaparecido, un ninja. Pero lo ha solucionado. O sea, el marrón, el marrón era de campeonato. Yo a veces, ya llevamos casi cuatro años de gobierno, y el año 2012 fue tremendo. Era como vivir todo el día al borde del precipicio. Y hoy la gente te decía, ¿y cómo no lo contasteis? ¿Cómo no contasteis que esto estaba fatal? Y que no sé qué decías, porque claro, ya si lo contamos que nos tiramos nosotros por ese precipicio, y lo arregló. Estábamos quizá tan concentrados en el problema tan gordo que teníamos que a veces los detalles fallan, pero también aprendes de eso. ¿Alguna metedura de pata hicisteis? Ya te digo yo, todos los días. Y algunas no os enteráis los periodistas. Algunas sí. Algunas sí y otras no. Otras no. Bueno, eso es interesante. Cuéntame una cosa, ahora vienen las elecciones, que vienen dos días antes de la lotería de Navidad, dos días antes del gordo. Dicen que igual este año también está muy repartido el gordo de las elecciones. Y que las encuestas salen que perdéis la mayoría absoluta. ¿Te fías de las encuestas? No. Yo creo que el panorama está más volátil que nunca. Muy cambiante. Has dicho que no te fías de las encuestas. Yo no. No. Yo las, vamos a ver, las analizas, estudias cómo evolucionan y tal, pero de mí depende, mejor dicho, yo tengo en el presupuesto porque hay una intercional centro de investigaciones sociológicas. Y al final ellos me dicen, bueno, pues de la tendencia, de cómo algo se va repitiendo a lo largo de muchos meses en muchas encuestas, pues sí, te puedes fiar. De una determinada encuesta en un momento concreto, cuando aparecen partidos nuevos en que no puedes valorar porque no lo tenías qué pensaba la gente antes de ellos, qué simpatía, qué gratuación tenías, pues siempre hay que ser prudente. Después de la publicidad le voy a preguntar a la vicepresidenta si le da miedo el ascenso de Ciudadanos. Pero no me contestes ahora, es que me encanta hacer esta tontería de dejar a la gente como diciendo, bueno, no hagas esto. Sí, sí. Con las ganas. Vale, vale, un poquito. Una pausa y regresame.